Por Juan Omar Fierro al su voto en contra un proyecto fallo declaraba inconstitucionalidad dicha norma, el ministro Saldívar advirtió Sedena y Semar son instituciones distintas al Ejército Mexicano y Armada México, fuerzas militares forman parte estructura dos dependencias finalmente se rigen. Por las leyes civiles. Votando en contra del análisis contextual presentado por ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone declarar inconstitucional decreto por se subordina Guardia Nacional a Sedena. Ministro Arturo Saldívar también advirtió en otros países América y Europa hay policías con formación militar, como se alega escaso Guardia Nacional, si en los tribunales internacionales derechos humanos hayan declarado ilegalidad o inconvencionalidad dichas normas. Te puede interesar Guardia Nacional dispara contra seis personas, entre ellas una mujer embarazada en ese sentido. Saldívar Lelo Larrea advirtió que no existen razones jurídicas derivadas leyes mexicanas o internacionales para supeditar el accionar Guardia Nacional a la Secretaría Defensa Nacional. Esto es muy importante, también el hecho que las secretarías defensa marina intervengan en funciones control y operación la Guardia Nacional tampoco la militariza le hace perder su carácter civil, ya que son secretarías estado civiles cuyos titulares son secretarios estado. Oficina de la Administración Pública Centralizada, cuyo titular es el presidente de república, justificó Saldívar. La ministra Yasmín Esquivel también votó en contra las consideraciones proyecto de ministra González Alcántara Carrancá, mientras nueve ministros votaron a favor del análisis previo presentado en el proyecto sentencia que analiza constitucionalidad decreto subordina Guardia Nacional a Serena.